¿Jorge Almirón se atreve a desafiar al Palmeiras? El jugador que está ante una gran oportunidad en Boca. Jorge Almirón destaca los puntos positivos de la victoria del Boca sobre el central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0, sabiendo que uno de los integrantes de su equipo ha ganado el respaldo de los aficionados para jugar contra el Palmeiras. El Boca ha recuperado la eficacia que necesitaba en el área, aunque todos los jugadores han estado a un alto nivel, hubo un jugador en particular que se destacó y recibió elogios de la afición en línea. Ezequiel Buyaude fue suplente en Santiago del Estero y, desde que ingresó al campo a los 73 minutos, se convirtió en uno de los eslabones efectivos del equipo de Almirón. Gracias a sus destacadas actuaciones, logró ganarse un lugar como titular contra el Palmeiras. Buyaude reemplazó a Jorman Campuzano y demostró su calidad técnica, lo que entusiasmó a Jorge Almirón con respecto al futuro de su mandato en Boca. Por esta razón, el entrenador está considerando incluirlo en el equipo que se enfrentará al Palmeiras. Ezequiel Buyaude se convirtió en el quinto refuerzo en el último mercado de transferencias de Boca y fue uno de los jugadores que más dificultades tuvo para ganarse la confianza del cuerpo técnico, debido a su falta de ritmo en Holanda, lo cual era una condición importante para sumar minutos de inmediato. Buyaude firmó un contrato de préstamo por 18 meses procedente del Feyenoord, el club que adquirió su pase del Godoy Cruz, donde el mediocampista ofensivo brilló durante una temporada y dio el salto en la jerarquía. ¿Será Buyaude un titular indiscutible en Boca? Si deseas estar al tanto de todas las novedades de Boca y recibir actualizaciones sobre el desempeño de jugadores como Ezequiel Buyaude, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. ¡Déjanos tu apoyo y comentarios!